Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un polacio Dame, 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 dame De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, te pongas revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongas revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo, si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo y si tú no te quieres hasta luego, dame algo de espacio, espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo, dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu cadera me hace que me acelera Esa manera que mueves tu cadera me hace que me acelera Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila No baila, yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un polacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Dame, 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 dame Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo como un palacio Dame- da-da-da-da-da-dame-ta-da-da-da-da-da-da-da-da Esa manera que mueves tu carrera Me hace que, me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que, me acelera Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo, dame algo Como un polacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu cadera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu cadera Me hace que me acelera Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, si tú no te quieres hasta el juego Dame algo de espacio Es fácil como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Si, ta, 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 ta Te pongo al revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo, si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio, espacio como un palacio, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo como un palacio Esa manera que mueves tu carrera me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera me hace que me acelera A la cita Yo se que tu me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo se que tu me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo se que tu me ves, no baila Música Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo abro yo Yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo Dame algo Dame algo como un palacio Dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Si, ta 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 No te pongas al revés, no bailas Yo sé que tú me ves, no bailas No bailas, no bailas Yo sé que tú me ves, no bailas Te pongo al revés, no bailas Yo sé que tú me ves, no bailas No bailas, no bailas Yo sé que tú me ves, no bailas Te pongo al revés, no bailas Yo sé que tú me ves, no bailas No bailas, no bailas Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Como un polacio Dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, yo sé que tú me ves No baila, te pongo al revés No baila, yo sé que tú me ves No baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un palacio Dame, dá, 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 dame Dame, dá, dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Dame, 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 dame Yo sé que tú me ves No baila, te pongo al revés No baila, no sé que tú me ves No baila, no baila, no baila No sé que tú me ves No baila, te pongo al revés No baila, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves No baila, te pongo al revés No baila, no baila Yo sé que tú me ves No baila, te pongo al revés No baila, yo sé que tú me ves No baila, no baila Sí, si tú te pones loca Yo te calmo, sí, si eso es lo que quieres Te lo valgo, yo Yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Es fácil como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Si, ta, 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 ta Te pongo al revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Si, si tú te pones loca yo te calmo, si, si eso es lo que quieres te lo valgo, yo sé que tú quieres lo que tengo, y si tú no te quieres hasta luego, dame algo de espacio, espacio como un palacio, Dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo como un palacio, dame, 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 dame. Esa manera que mueves tu carrera, me hace que me acelera. Esa manera que mueves tu carrera, me hace que me acelera. Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila No bailas Yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo, si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Es falso como un palacio Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo como un palacio Dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Si ta 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 No baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, te ponga revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Yo sé que tú me ves, no baila, te ponga revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Si, si tú te pones loca yo te calmo, si eso es lo que quieres te lo valgo, yo sé que tú quieres lo que tengo, y si tú no te quieres hasta luego, Dame algo, dame algo de espacio, espacio como un palacio, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo como un palacio. Dame, dame, dame. Esa manera que mueves tu carrera, me hace que, me acelera. Esa manera que mueves tu carrera, me hace que, me acelera. Si ta 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 No baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, te ponga revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Yo sé que tú me ves, no baila, te ponga revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Si, si tú te pones loca yo te calmo, si eso es lo que quieres te lo valgo, yo sé que tú quieres lo que tengo, y si tú no te quieres hasta luego, Dame algo de espacio, espacio como un palacio, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo como un palacio, dame ta 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 Me acelera, hace ta 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 Yo sé que tú me ves, no baila Te ponga revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te ponga revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te ponga revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta el juego Dame algo de espacio Dame algo de espacio Es fácil como un palacio Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Como un palacio Dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Dame 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 Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila No baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila No baila No baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, dame algo, dame algo Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Hace ta 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 tato Ta 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 tamit Dame, ta 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 Tamit, ta me Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila No sé que tú me ves, no baila No baila, no baila No sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila No sé que tú me ves, no baila No baila, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca, yo te calmo Si, si eso es lo que quieres, te lo valvo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta el juego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Si ta 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 Que te ponga al revés, no baila, no baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila, no baila Si tú te pones loca yo te calmo Si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio. Espaicio como un palacio. Dame algo, dame algo. Dame algo como un palacio. Dame tanto... Me esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, te ponga revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Yo sé que tú me ves, no baila, te ponga revés, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila, yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila. Si, si tú te pones loca yo te calmo, si eso es lo que quieres te lo valgo, yo sé que tú quieres lo que tengo y si tú no te quieres hasta luego, dame algo de espacio. Es espacio como un palacio, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo como un palacio, dame ta 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 T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Yo sé que tú me ves, no baila Te pongas revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila No baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Es falso como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila No, 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 no No baila, yo sé que tú me ves No baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Hace ta 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 da Dame, 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 dame Dame, dame, dame Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te ponga revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta luego Dame algo, dame algo de espacio Espas于 como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Esa manera que mueves tu cuadera Me haces que me aceleras Esa manera que mueves tu cadera Me hace que me aceleras Nh dampclock Yo se que tu me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Yo sé que tó me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tó me ves, no baila, no baila Yo sé que tó me ves, no baila, no baila 3 Báiler Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila No baila, yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo, dame algo como un polacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu cadera Me hace que, me acelera Esa manera que mueves tu cadera Me hace que, me acelera Dame, dame, dame Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio, espaciomo un palacio Dame algo como un palacio Esa manera que mueves tu carrera Me hace que... me acelera Esa manera que mueves tu carrera me hace que... me acelera Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila No bailas, no bailas No bailamos Nenos No baila No bailas Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un polacio Dame, dame algo De esa manera que mueves tu carrera Me hace que, me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que, me acelera Hace ta, 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 ta Dame, dame Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Si, si tu te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta el juego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera De esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Así, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta No baila, yo sé que tú me ves No baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Sí, si tú te pones loca yo te calmo Sí, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo sé que tú quieres lo que tengo Y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo Dame algo como un polacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Damos Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un polacio Dame, 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 dame Esa manera que mueve tu cadera Me hace que me acelera Esa manera que mueve tu cadera Me hace que me acelera Hace ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Dame, 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 dame Dame, dame, dame Yo sé que tú me ves, no baila Baila Te pongo al revés, no baila Baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Esa manera que mueves tu cadera Me hace que Me aceleras Esa manera que mueves tu cadera Me hace que Me aceleras LA CETA DA COME- I Tú sé que tú m'ves no bailes Te pongo al revés, no bailes Tú sé que tú m'ves no bailes No bailes, no bailes Tú sé que tú m'ves no bailes Tú mi pongo al revés, no bailes Tú sé que tú m'ves no bailes Joche Rodríguez Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila, te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un palacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un palacio Dame, 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 dame Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que me acelera Hace ta, 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 ta Dame, 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 dame Dame, dame, dame Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila No sé que tú me ves, no baila No baila, no baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te ponga revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo a revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio espacio como un palacio Dame algo como un palacio Esa manera que mueves tu carerra Me hace que me acelera Esa manera que mueves tu carerra Me hace que me acelera Así Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Subtitulado por Jnkoil Yo sé que tú me ves, no baila, no baila, no baila Si, si tú te pones loca yo te calmo Si, si eso es lo que quieres te lo valgo Yo, yo sé que tú quieres lo que tengo Y, y si tú no te quieres hasta luego Dame algo de espacio Espacio como un polacio Dame algo, dame algo, dame algo Dame algo como un polacio Dame, 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 dame De esa manera que mueves tu carrera Me hace que, me acelera Esa manera que mueves tu carrera Me hace que, me acelera Hace, ta, 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 ta Dame, 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 dame Yo sé que tú me ves, no baila Te pongo al revés, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila Yo sé que tú me ves, no baila Te pongas repes, no baila Yo sé que tú me ves, no baila No baila, no baila